Después te la pongo de vuelta Bueno amigas y amigos, son las 21 horas 52 minutos Estuvimos arreglando unos temas técnicos acá, por eso demoramos Estamos acá con Matías, con el tocayo, como es Y bueno, vamos a ir rápido con los títulos y algunos contenidos de la república www.republica.com.uy Política, emitirán títulos de deuda para financiar obras de infraestructura por 180 millones de dólares Entra, emitirán, perdón, emitirán títulos de deuda para financiar obras de infraestructura por 180 millones de dólares La Corporación Vial del Uruguay realizará una nueva emisión de títulos de deuda destinada al financiamiento de obras de caminería En esta segunda instancia, el monto puede alcanzar hasta los 180 millones de dólares Las obras por ejecutar forman parte del plan de reacondicionamiento de rutas nacionales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Cambiemos de tema Recuperación de Dolores ¿Esa tiene mi madre? Más abajo poné ¿Cómo? En el San José ahora, poné San José ahora Ahora después, pero ahora estoy leyendo Recuperación de Dolores Donaciones ascendieron a 24.8 millones de pesos El total de la donación recibida para la reconstrucción de la ciudad de Dolores A través del 0.900 de Antel y una cuenta en el Banco República Ascendió a los 24.8 millones de pesos Informó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto En la remisión de cuenta detalla que fueron comprados materiales sanitarios eléctricos Aberturas y puertas cubiertas y cielorazos Revestimiento y equipamientos para viviendas nuevas o refacciones Los maestros se reunirán con Vázquez el próximo jueves Los maestros se reunirán con Vázquez el próximo jueves La Asociación de Maestros de Montevideo Se movilizó frente a las puertas de ANEP En el marco del paro de 24 horas y tomemate Realizado este jueves La medida fue tomada en protesta por los cambios en el régimen de En el régimen de las prácticas de magisterio Y el reclamo de las deudas sin pagas Correspondiente Correspondiente A marzo Bueno, eso Eso del supermercado Sofía se llama la casilla Ajuto, la tocalla Ahora hablamos con el Mati Después de que leamos ya Algunos títulos y contenidos de la República Junta aprobó que no ingresen nuevos permisarios La Junta Departamental Facultó a la Intendencia de Montevideo A que suspenda el ingreso de nuevos permisarios Al sistema de transporte oneroso de pasajeros En vehículos privados Contratados por intermedio de plataformas electrónicas ¿Qué pasó? Electrónica Ay, no toque eso Electrónica Uber, Easy, etc. Mirá Porque le puso azúcar ¿Qué? No, poñerón No, poñerón No, poñerón No, poñerón Así que no se vayan a matar gente Porque hay gente que se mata Es al pedo Porque el mundo se acaba cuando uno muere No, cuando El mundo no se va a acabar nunca Capaz que se acaba Si está tratando toda la vida Capaz que se acaba O más que Bueno Ahora sí, un poquito más 24 de abril Dije Rige descuento para el Supergas A partir de este 24 de abril Los hogares más vulnerables Acederán a un descuento de 74 pesos Para la recarga de Supergas De esta forma La garafa de 13 kilos Pasará de 565 a 491 491 pesos Para los beneficiarios Muy bien Salgado Aseguró que sigue en pie El proyecto para el 18 de julio El presidente Cusa y asesor presidencial Juan Salgado Dijo que el proyecto Para transformar La avenida 18 de julio Y brindarle más lugar Al transporte público Y a los peatones Sigue en pie Aseguró que Con Con En contacto Permanente Con el director de movilidad De la intendencia de Montevideo IM Pablo Intamousu Con quien intercambia ideas Para introducir Modificaciones En la idea Original En fútbol Pierden en pie La bota de oro Ay no Cavani Y Suárez Pierden en pie La bota de oro Cavani y Suárez Tras una semana Apretadas El egipcio Mohamed Salah No le tengo miedo Estrella de Liverpool Y que será rival De Uruguay Por eso dije No le tengo miedo En el debut Del mundial Rusia 2018 Ya lidera La clasificación Por la bota de oro En solitario El egipcio De Liverpool Ha marcado Lo que va De la Premier League 30 goles Por lo que ya Suma 60 puntos Si tuviera que elegir Entre la Champions Y la bota de oro Por supuesto Que la Champions Hay quien lo dice Bueno Seguimos con Mohamed La gran estrella De Liverpool Mohamed Salah Se ha convertido En el futbolista Revelación De la presente temporada Y está en disposición De conseguir Conseguir Grandes gestas Este curso Eso sí Tiene claro Que prefiere La Champions League Que la bota de oro Muy bien Fer de ¿Eh? Fedor Suk Ahí está Fedor No me sale El apellido Fedor Suk A ver Fedor Suk En un gran escándalo Tres días De arbitrar el clásico Bueno Vamos a leer el contenido Aproveché Porque el apellido No me salía Vamos a ver Por la revancha Ahora cuando lea El contenido Si me sale A tres días De arbitrar el clásico Entre Peñarol y Nacional Daniel Fedor Suk Es noticia De la Argentina De la Argentina Y protagonista De un No, no hable No sé yo De un Necándalo Por su Ya viene el entretenimiento Por su arbitraje Del miércoles A la noche En el partido Entre Independiente Y Corintia Y Corintian Que ganaron Los brasileños 1 a 0 Toma Nos ponen Un árbitro Candaloso Esperemos que no No hagan cándalo A nosotros Ya se viene El entretenimiento Y entre otra cosa El clásico No va a estar ajén Bueno Perdón Primera dama El nuevo papel De la mujer Del líder Norcoreano Qué lindo ¿Viste? Muy feo Ahora se viene La parte de entretenimiento Y tocar todo el sotén El El dirigente Norcoreano Kim Jong-un Otorgó a su oposa Ri Sol-ju El título De primera dama Un ascenso Importante En opinión De los analistas Ante las cumbres Con Corea del Sur Y Estados Unidos Aunque Ri Sol-ju Suele acompañar A su marido En los actos oficiales El pasado fin de semana Hizo su primera aparición Pública Sola para asistir A un ballet De una compañía china Premio Premio Nobel La Paz Denuncia Violación De derecho De Lula Vamos a ver Muy bien El premio Nobel De la Paz Adolfo Pérez Equibel Denunció este viernes La actitud Discriminatoria Y violadora De los derechos Del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva Preso político Asumida Por la jueza Carolina Levos Muy bien Rusia Dice haber hallado Cilindros De cloro Provenientes De Alemania En Guta En Guta Estamos bravos Hoy Vamos a ver Si es despacio No te apures A leer Tenés que respetarlas Como el Que falta un poco más De lectura Claro Deber más Rusia Dice haber hallado Cilindros De cloro Proveniente De Alemania En Guta Rusia Afirmó Haber hallado Cilindros Que contiene Cloro Procedente De Alemania Y Fumígenos Británicos Frumígenos Frumígenos Perdón Británicos Británicos Guta Oriental Un es Clave Un es En Clave Perdón Rebelde En Siria Reconquistado Por el régimen Y escenario De un presunto Ataque químico En abril Rusia Bueno esto Ya lo leí Tratá de leer Más en tu casa Sitio Opa que está Sale todo ahí Bueno y que sale Te aviso por la duda Y bueno La gente puede decir Que te hizo razón Y obvio Sitio arqueológico Prehispánico Las arena De punta del este Vos quieres salir En sonríe Porque Bendita TV Por este año No sale Y que Lo que pasa Que Claudia Y el Pino Se van a dar Un año sabático Y volverá Muy pronto Quizá para el año 2019 ¿No sabía? No, no sabía Así que tenemos A sonríe El canal 12 Sonríe Que estamos filmando Si Y estas cosas Nos pueden mandar El sonríe Bueno Sigo con este tema A ver que era Sitio arqueológico Prehispánico En las arenas De punta del este El bañario Uruguayo De punta del este Es conocido Por sus visitantes VIP Y el glamour De sus veranos Soleados Pero también Alberga En plena playa Un sitio arqueológico Con rastros De indígenas Que poblaban La zona Ante la llegada De los españoles Venden Atuendos Y guitarras De prince Traje ese instrumento Del ícono Del pop prince Conocido Por marcar Un estilo único Saldrán A subastar El mes Que viene En New York Nueva York Nueva York Pero en inglés Se dice New York Bueno Por Nueva York Nueva York Nueva York En español Ahí está Lo nuevo E innovador De la música De Latinoamérica Y se reúne En Montevideo Ahí no noticia Pero voy a hablar Por acá Boludo Es un embolo Si sale A ver Fíjate Hola 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 Ahí sale Ahí sale No fui yo No soy yo Con él Estoy hablando yo Tomá este Tomá este No pide Dale porque Se no sabe Que hay una noticia Que no sabe La gente A ver Eh Falleció El DJ ABC De 28 años Es muy conocido Hacía buena música Electrónica Para la gente Que no sabe Falleció A los 28 años Y están No saben todavía Que fue La causa De la muerte De él La condolencia La condolencia Para la familia Y bueno Y para Sus seres queridos Bueno Mucha fuerza Así que bueno Estaremos Informando más La semana que viene Alguna novedad Que se tenga Al respeto Bueno Seguimos Lo nuevo Innovador De la música De Latinoamérica Se reúne En Montevideo El Fest Contrapedal Que es un Festival Boutiquí Que tiende Que tiene Perdón Una mirada Sobre la nueva Escena musical Contemporánea Latinoamericana Y que se llevará A cabo Del 18 Al 22 De abril Reunirá La vanguardia La innovación Y el pensamiento A través De las experiencias Musicales Creativas Y de formación Con la ciudad De Montevideo Como soporte Bueno Las últimas Tres noticias Muere Jirafa Muere Jirafa Tras quedarse El cuello Atascado En un árbol Mira Acá Una jirafa Una jirafa Murió en un zoológico De China Luego de que Su cuello Quedó atorado Entre las ramas De un árbol Hecho que fue Presenciado Por los visitantes Que se encontraban En el lugar Vecinos Enardecidos Intentaron Que cocodrilos Devoraran A un violador Vecinos Enardecidos Intentaron Que cocodrilos Devoraran A un violador Los habitantes De San Francisco En el estado mexicano Eso fue en San Francisco De México Este Bueno Esto hace tiempo Que lo leímos Que me aparece Que se Parte en dos Continentes Africanos Después te lo dejo A ti Porque yo Esto ya Lo leí Hace tiempo Así que San José Ahora Ya lo leímos Mientras que vos Venías para acá Bueno Cerramos Justito iba a decir eso Cerramos los títulos De Y algunos contenidos Del diario La República Son las 22 horas Y 8 minutos En toda la República Oriental Del Uruguay Vamos a música A tomar unos mates Y después volvemos Con algo Entretenimiento Con Matías Que hay de todo Para conversar Del clásico De Donatram De Todas cosas Que estén pasando Acá De Pato Donald Bueno Está bien Pato Donald No es una mala idea Tampoco Cómo no Con gusto Vamos a la música Al entretenimiento Después Y después terminamos El programa Y hasta volver El martes Vamos arriba Otra vez Con otro ritmo